Un artista, Alejandro Sanz, que 200 discos de platino después, tras una infinidad de premios que sería imposible relatar uno a uno en este escenario, internacionales, nacionales, de todo tipo, reconocimientos por su labor, y 22 millones de copias más tarde, vuelve para demostrarnos que ahora sí, sin lugar a dudas, es un artista universal. ¡Alejandro Sanz! Buenos días. Bueno, primero, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que todo mi equipo está muy nervioso, casi me pone nervioso a mí, pero quiero agradecerles que hayan asistido a esta rueda de prensa para presentar mi disco. Para mí es un día muy importante. Y solo les quiero pedir un favor, que recuerden que no soy ni economista ni político. Y pueden hacer las preguntas que tienen. Hola. Buenos días. Buenos días. Enhorabuena por este trabajo que presentas hoy. Muchas gracias. Soy de Canal Sur, entonces me preguntaba un poco hacia tus raíces andaluzas, hacia tu gusto por el flamenco. Quería saber si en este disco también se plasma ese sabor andaluz, toque andaluz, y también has recuperado un poco esas raíces andaluzas. Y aprovecho para una segunda pregunta, que nos hables un poco de las ciudades. Entonces, cuando tu gira llegue aquí a España, ¿dónde vas a empezar? Creo que es en Barcelona, pero luego, ¿por dónde vas a seguir esa gira? Gracias. Bueno, primero, el flamenco es imposible que no esté en mis discos, porque mi forma de cantar no es pop, es flamenca. Es decir, la forma en la que yo me desenvuelvo en las líneas melódicas es flamenca. Y mi forma de frasear es flamenca. Entonces, siempre va a estar presente, incluso cuando no he querido que en este disco hubiera instrumentos flamencos, no hay guitarra flamenca, no hay cajones, no hay percusiones flamencas, pero sí que mi forma de cantar está. Y en las cosas de las letras también. En cuanto a las ciudades, empezamos en verdad en Barcelona, el Palo de la Música, a finales de noviembre y principios de diciembre. Tres conciertos únicos en teatro, como hicimos en Madrid en la anterior gira que hicimos en el Teatro Compact en la Gran Vía. Pero después vamos a ir por toda la geografía que nos permita y que se pueda ir, claro. Pero Andalucía, desde luego, va a estar. Eso está claro. Ah, el título. Bueno, el título no es más que una oda a la música, ¿no? O sea, quiero decir que hay muchas cosas que parece que son negociables, que pueden cambiar alrededor tuyo. Casi siempre los grandes cambios se producen de forma sigilosa. Pero hay una cosa que yo creo que hay que tener muy claro y es para mí y para mí lo que no se toca es la música. Es algo que no es negociable. El No me compares es un aviso para navegantes, para todos esos críticos musicales que siempre están comparando al Alejandro de Viviendo de Prisa o Alejandro de Mas con el Alejandro de Ahora o... Se ponen muy serio a veces. Los críticos musicales se ponen muy serio a veces. Y entonces están... Sí, es un poco... Bueno, la historia de la canción es... Perdona, te he cortado la pregunta. No, no, por favor. No. La historia de la canción... No me gusta contar la historia de las canciones, creo que no es justo contarlas, pero sí hay un poco de eso, ¿no? Es decir, siempre la comparación siempre la hacen con lo que has hecho antes. Entonces, es muy difícil. Además, siempre estás en desventaja porque, claro, en los primeros discos tú tienes esa ventaja un poco de la sorpresa, ¿no? Cuando tú sacas un disco y lo que has hecho no se parece prácticamente a nada a lo que escuchas en radio, es más fácil que la gente le preste atención o le llame o de algún modo le pueda gustar más o menos. Pero ya cuando pasa el tiempo ya esta cosa de la sorpresa se pierde. Y entonces, bueno, pues las comparaciones se vuelven un poquito odiosas, ¿no? Y siendo una artista que yo creo que eres consciente, Alejandro, de que nos has acompañado a todos en algún momento de nuestra vida con tu música en momentos sentimentalmente especiales, ¿serías capaz de quedarte con un momento que para ti sentimentalmente haya sido realmente especial y único? Para mí, en mi carrera, probablemente el primer concierto que hice en el pabellón del Real Madrid fuera uno de esos momentos. Ahí blanco, ¿no? Sí. No, pero no porque sea un merengue, sino porque en realidad aquel concierto fue muy emotivo, fue el primer concierto realmente donde me di cuenta que algo estaba pasando. Recuerdo a mi padre además subiendo por aquellas escaleras todo sofocado viendo a su hijo allí, entonces fue un momento bonito. Gracias, Alejandro. Gracias. Hola, Alejandro. Estiva Linde, de Volvapres Televisión. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tema o temas destacarías de este disco? ¿Hay alguno que sea especial para ti? Bueno, hay 13 canciones en el disco. Esto para un andaluz significa dos cosas. O que tenías un compromiso o que no sabías qué canciones quitar. Y él no sabe qué canciones quitar. Realmente todas las canciones para mí tienen algo importante y están ahí por algo. Se vende, es una canción que a mí me acetilíe especialmente, pero en cada momento tengo una canción que sé que dentro de unos días o dentro de unos meses va a cambiar eso completamente. Todas han tenido su momento de gloria dentro de mis preferencias. Y bueno, no he podido quitar ninguna y he tenido que dejar ese número que no te creas que me hace mucha gracia. Me queda una pregunta y es ¿qué te queda, maestro, por conseguir en el mundo de la música? ¿Qué te queda por hacer? Me quedan muchas cosas por hacer. Todavía está por escribir la mejor canción que pueda escribir. Todavía está por hacer el mejor disco que pueda hacer. Y lo mejor está por venir ahora. O sea que tengo muchas ganas y creo que estos años que vienen en mi carrera van a ser muy importantes.